¿Qué es la acción irregular de los Coyotes? Nosotros desde esta tribuna, en Dígalo aquí, lo hemos venido denunciando incluso redes de tráfico humano que operan desde Maracaibo, Estado Zulia, desde Valencia, Estado Carabobo, desde el Distrito Capital, están allí capturando la atención de venezolanos que en medio de su desesperación prefieren entregarse a la acción del tráfico humano. Porque así hay que mencionar, estas personas que le ofrecen llegar a Estados Unidos burlando las leyes son coyotes porque lo dejan a merced de una situación de peligro al momento de estar en la frontera. ¿También en Guatemala se ha visto la acción de los coyotes así como en el resto de las naciones del hemisferio? Absolutamente. Debo recordar que Guatemala es un país que tiene cantidad de emigrantes a los Estados Unidos desde hace décadas de décadas. O sea que los coyotes allí son completamente, tienen su, bueno, han estado ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y de verdad que es un gran peligro, un gran peligro. Recordemos la cantidad de centroamericanos, muchos de ellos guatemaltecos y hondureños y mexicanos que han encontrado muertos en autobuses, ¿no? Porque los coyotes se ven en peligro y entonces los dejan allí. Otros los dejan varados en cualquier sitio porque ellos mismos los roban y son ellos mismos los que violan a las mujeres y a los niños. De modo que es una situación terrible y nosotros también alertamos allí a los hermanos venezolanos que se están regresando de México o que se quedaron, se quedaron varados a mitad del camino y no pudieron seguir para México y Estados Unidos. Que no se les ocurra irse y aventurarse de nuevo con un coyote de esta naturaleza. Los coyotes de Centroamérica son los peores. ¿Por qué? Porque están dominados por organizaciones criminales y delictivas como las maras y los salvatruchas, que llaman, que son criminales. De modo que lo mejor que puede hacer un venezolano, que lamentablemente no pudo pasar, es regresarse a Venezuela y si no al sitio donde tenía residencia. Que hay muchos que llegan de nuevo de Colombia, de Perú, Brasil, Chile. Yo sé que la situación en esos países hermanos está difícil también, pero es que aquí en Estados Unidos también está muy difícil, José. Entonces la gente tiene que tomar conciencia y más aún los que van con niños y personas mayores. Ahora, profe, ante esta situación del regreso de venezolanos, ante la vigencia y puesta en vigor de esta norma migratoria en Estados Unidos, una decisión autónoma que impacta a estos venezolanos que no tenían contemplado lo que era un potencial y franco regreso. ¿A qué se enfrentan los venezolanos en estos momentos? Sabemos que estarían contando con posibles albergues, ayuda de iglesias, incluso organizaciones no gubernamentales. ¿Qué sucede en Guatemala? Bueno, sí, debo decir y debemos reconocer y dar las gracias, no solamente al gobierno guatemalteco, que ha alojado a muchos en sus propios albergues. Aunque debo decir que la gente que agarran con albergues, ellos soberanamente los sacan del país, los expulsan a la frontera con Honduras. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero eso es política migratoria desde antes de yo llegar allí a Guatemala. Y lamentablemente no ha habido un cambio en ese sentido. Pero aparte de los albergues de los gobiernos, del gobierno, perdón, están los albergues de la Iglesia Católica. Son unos albergues muy limitados. La gente solamente se puede quedar uno o dos, máximo tres días. Y ahorita están abarrotados de venezolanos, pues en condiciones bastante precarias. Pero ahí ha llegado también, y debo decirlo, la comunidad de venezolanos residentes en Guatemala, que ha ayudado mucho con comida, ropa, colchones para que duerman en el piso, etc. Pero ellos van a tener que salir en dos o tres días. No pueden quedarse allí mucho tiempo. Entonces, por eso yo insisto en que lo mejor es que se devuelvan a Venezuela, pero de una forma lo menos riesgosa posible. Y lo menos riesgosa posible es un pasaje aéreo, o sea, o la vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a Honduras les va a pasar lo mismo que Guatemala. Honduras también, según tengo entendido, igualmente Panamá, pues no quiere migrantes, no pueden con más migrantes en esas sociedades, que son sociedades pobres, porque hay que decirlo, en vías de desarrollo. Y entonces ellos van a ser también expulsarlos a otro sitio. Entonces, para estar en esa situación, o estar en manos de los coyotes, o tener que pasar la horrible selva de Dairene de nuevo, lo mejor y sinceramente es tratar de volver a Venezuela por medios aéreos. Ahora, profesora, esta decisión que impone una norma dentro de lo que es la compleja decisión también de los inmigrantes, lo ha anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos. Hay críticos de diversas organizaciones a favor de los derechos humanos y de los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos, que indican que 24 mil venezolanos que puedan resultar beneficiados por parte de este programa es insuficiente la cuota. Lo que se considera es que ni siquiera se toma en cuenta el mes anterior a cuando se publicó la vigencia de esta norma, puesto que en el mes de septiembre se presentaron ante la frontera 33 mil venezolanos aproximadamente. ¿Considera usted que esta decisión del gobierno de Estados Unidos fue precisada con delicadeza? ¿Fue tomada en cuenta con la consideración? No, lamentablemente no. Yo creo que ciertamente 24 mil es insuficiente. Es insuficiente y eso no va ni siquiera a paliar el problema. Además, déjeme decirle una cosa, y lo lamento, pero es así. Eso está hecho para gente de clase media que pueda tener un sponsor, como llaman en Estados Unidos, que pueda tener una serie de papeles. No está hecho para migrantes pobres, para migrantes realmente vulnerables, que son los que más están sufriendo la dictadura de Nicolás Maduro. De modo que creo que se ha debido pensar mejor. No sé, digamos, los pormenores de cómo se y por qué se tomó esa decisión. Muchos dicen que es a causa de las elecciones de medio término y está politizada. Puede ser que sí, puede ser que no. También es cierto que ya habían llegado muchísimas personas a los Estados Unidos y había tenido problemas internos, pero en todo caso no se ha debido tomar tan imprecisamente. Esperemos que la voz de las diversas organizaciones, las diversas organizaciones que instan a ampliar el cupo sean escuchadas por parte de la Casa Blanca. Profesora, muchísimas gracias. Gracias por la disposición, por esta oportunidad de ver de cerca la realidad que atraviesa la comunidad venezolana en Guatemala. Un gran abrazo a la distancia, por favor. Gracias, igualmente. Seguro que sí. Conversamos con María Teresa Romero. Ella, además de politóloga, es la embajadora de Venezuela ante Guatemala. No se partan, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.